De Boedo a París Crónicas poéticas La columna de José Mushnik Y ya estamos en la columna, pero esta vez no nos vamos a París Nos vamos a algún barrio de la ciudad de Buenos Aires Porque, a ver, José Mushnik, que se tomó unos días, lo dijo la semana pasada En la semana me dice, tengo una compañera que puede ocupar el espacio, agarrar la posta Va a seguir con el tema de Jujuy, está muy embalado José con el tema de Jujuy Igual que todos nosotros Y entonces nos pasó la posta a una compañera que se llama Romina Funes Poeta también como él, pero vive acá en la Argentina Romina, ¿cómo te va? Muy buenos días Buenos días, Néstor, Federico, qué lindo estar acá Saludamos a la distancia a José, gran compañero, poeta ¿Cómo están? Bien, 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 y contentos El primero que se puso contento cuando le dije fue Federico Dice, porque tenemos, la mayoría de los columnistas son hombres No son mujeres, entonces cada vez que tenemos la posibilidad de tener una compañera al aire ¿No, Federico? Lo aprovechamos Claro, claro, por supuesto Bueno, vamos a ver si no me espantan entonces, ¿eh? No, porque te... Tratenme bien, porque se pudre Bueno, acá lo que tengo en un largo currículum de poeta De... a ver, de todas las cosas que ha hecho Romina Es que nació en San Martín el 29 de julio del 1981 Acá, es de la provincia de Buenos Aires ¿Ahí seguís viviendo, Romina? No, no, hace unos años que vivo en Villa Urquiza Pero bueno, sigo siendo de Chacarita Tengo a todas mis amigas en Villa Maipú, en San Martín Formo parte de una compañía de teatro también de allá Así que mi corazón es del conurbano Muy bien ¿Y cómo conectaste con José, con José Musnik? Uy, porque tenemos amigos en común Y en un momento me invitaron a un festival en París de poesía Estuvimos leyendo Eran lecturas... Bueno, lecturas así muy formales Y de repente una noche me llega una invitación a un container Escondido a orillas del Sena En un lugar que nunca te imaginarías Que alguien de Argentina iba a estar cocinando un guiso Y compartiendo poesía con poetas de todos lados Fue una de las lecturas más bellas de un momento realmente poético Que organizó José Musnik y ahí nos conocimos Y vos sabés que tiene esa facilidad, José Y de traer al programa poetas de todo el mundo Y nos ha hecho descubrir algo que es esto En Colombia hay recitales de poesías que duran 3, 4, 5 horas Cosas que me maravilla algún día me gustaría participar Pero como eso no lo podemos hacer al aire Este ha traído poetas de todos lados De Cuba, de Colombia, de Brasil Es impresionante la tarea que hace a favor de la poesía Y de los poetas Y de las luchas populares ¿No? José Musnik Pero bueno, como te enganchaste Y como es tu relación con el tema popular Y fundamentalmente por estos días Que es lo que nos ocupa en el programa de hoy El tema de Jujuy Esta rebelión que han hecho los pueblos originarios Contra una constitución Que lo único que pretende es robarle las tierras Para sacar el litio y vender el litio al exterior Digo, simplificando Y además poder reprimirlos O sea, sacarle las tierras Y si se rebelan Reprimirlos también constitucionalmente Cosa que es una barbaridad Bueno, ¿cómo fue que te enganchaste en esto? Bueno, creo que Todos debemos estar Muy atentos con esta situación De represión Que no solamente se viene dando en Jujuy Sino que hay una persecución sistemática Contra pueblos originarios Y contra todas las minorías en general Pero me enganché de la manera De que creo que nunca estuve desenganchada De lo popular Porque de ahí vengo Digo, también se me puede ver blanca Pero todos tenemos afro en la sangre Todos tenemos sangre indígena De ahí venimos Así que a ser comunidad Y principalmente a escucharles Que me parece que hay mucho para aprender De esta lucha de resistencia Así que cuando José me propuso Le digo, por supuesto Contá conmigo estos dos martes Que sumamos otros poetas Que estén interesados Para apoyar esta lucha Y vos sabés que lindo Yo te pasaba Ayer hicimos una nota Con Verónica Aspiros-Clenian Que es mapuche Que vive en Los Toldos Con quien trabajamos Desde hace muchos años Este Del tejido de profesionales indígenas Que realmente nos clarificó Este Cómo es la lucha Cuáles son las concepciones Quién Realmente está Yendo Y tiene la No me sale ninguna palabra suave La conducción O la La coordinación De la lucha En Jujuy Es el tercer malón Que hoy Hoy está saliendo De 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 Jujuy Que va a ir por Salta Va a ir a Córdoba Va a ir a Rosario Y después va a llegar a Buenos Aires En agosto Es el tercer malón Porque históricamente Ha habido tres malones Y lo que piden Voy a ser muy breve Exigir a la Corte Suprema De la Nación Que se pida Respecto De la inconstitucionalidad De la reforma De Gerardo Morales Solicitar al Congreso De la Nación La intervención A la provincia de Jujuy Y que el Congreso Realice y se sancione La ley de propiedad Comunitaria Porque lo que Planteaba Verónica En representación Del tercer malón Y de los pueblos originarios Que son muchos No es un Un solo pueblo originario Ella enumeraba Ayer ahora De memoria No me voy a acordar todos Este De Aguitas Bueno Son muchos Digo No es una rosca De un grupo No, no Son los pueblos originarios Legítimamente Que vienen trabajando Desde hace muchísimos años Que el primer malón No hacen en el 46 Con Perón Pero bueno Estas son las reivindicaciones Y lo lindo De lo que decía Verónica ayer Es Escucharlos Porque en este malón Camina la palabra Y bueno Este es el convite Que nos trae Muni Y que nos trae Romina Hagamos caminar la palabra Romina Sí Hagamos caminar la palabra Acompañando el malón ¿No es cierto? Sí, sí Bueno Yo Sí Decime Néstor Perdón No, no, no Presentemos los Los poemas Que vos trajiste Que 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 Recortaste Para que hoy Escuchen nuestros oyentes Sí Hice una convocatoria Y recibí No sabés la cantidad De audios Que recibí Finalmente Fueron llegando Un montón de audios Así que Hay material Pero bueno Vamos a A pasarlo De dos Poetas Uno es Gustavo Tizoco Un poeta Correntino Muy comprometido Siempre Con la Con la promoción De la poesía Con Con traer poetas De todos lados Y Me parece Que Que es hermoso Escucharlo Que podemos ir Directamente al audio Hola Soy Gustavo Tizoco Y en apoyo Al pueblo Eugenio Al pueblo Que está luchando Por sus derechos Voy a leer Un poema Que escribí Precisamente Hace unos años En Tilcara Dedicado A nuestros Pueblos Originarios Alacrán Conquistador Soy Tengo en mis manos Sangre De mestizos Y cóndores Cambié Collares De cuentas Por suelos E hidalguías Me nutre Ahora una Soledad De valles En cuyos ríos Corren lágrimas Entre Cardones Habita El brujo Indio Que aún No olvida Ni perdona ¿Quién era El salvaje? Soy Alacrán Así me condenaron Mis ancestros Asesinos Españoles Bastará Pedir Perdón Para ser Un poco Tierra Para ser De nuevo Sol Y Paloma Muchas gracias Y fuerza Jujuy Fuerza Jujuy Estamos con ustedes Fuerza Jujuy Gracias Romina Muy lindo Muy fuerte Y que venga de corriente Qué lindo Que podamos Federalizar en serio Estas expresiones Pero tenemos más Adelante Romina La segunda poeta Es Ana Claudia Díaz Otra generación Un poco más joven Y Ella vive En Santa Teresita En la costa atlántica Soy Ana Claudia Díaz Y voy a grabar Un poema en apoyo A la resistencia De Jujuy La estación del Inca La tierra muestra Traspié Y en esa demán Cara a cara Melodea Tan vertiginosa Que a tientas Se ve el escalón La tierra muta En su rodar Es raro El fondo antiguo Del mar Ahora Es el pico más alto Del Himalaya Yo pienso Que los pájaros Nunca vuelven Hasta la cima Sino Que construyen Arcos de brasas Para bajar Al infierno marino Y de ahí Renacer en Fabulosos Fénix Siglos De mar dulce Y de felinos Bebés Yaguar Niños del sol Que nos transcurren En rondas Para invocar A los dioses Letanías Del verbo Memoria Arriba La noche Es triste Lanza enigmas Sobre nuestros rostros Signos Que parecen Espejismos Ecos Del salvaje fuego De algún volcán Divinas llamas Amarillas Que dibujan Las sombras De la selva Y sus compases Tiempo De ruidos Que se alzan Hasta la luna Gemidos Para cristalizarse En el aire Y caer luego En forma de nieve O en transparentes Gotas Sobre las montañas Verdes Hasta formar Ríos Que los reflejen Manuscritos Que se labran En la profundidad De las aguas Casi nadie Cruza las cuevas Los templos Desconocidos Las terrazas De arena Perdidas En la agonía Del viento Porque temen Quedar atrapados En el temblor Silencioso De la llanura Efímera La calma Nunca es buena Llueve Y hay un mensaje Que se descifra En la velocidad Del tigre Su vuelo La lengua De los cielos No es más Que el horizonte Que vemos En las radiantes pupilas De los ojos De un güey De pronto El vacío En el centro De la región La pura Y ambigua Desolación La intemperie El miedo Me da Una visión La repetición Del yo En otros cuerpos Desaparecerá Íntegra Hasta quedar solo Una médula De esmeralda Brillantes Sobre un jardín De fósiles Formando un cuello Largo Lunar Un camino Cósmico Ascendemos La sangre De las ruinas Baja hasta el magma En lo alto El esmalte De las estrellas Se derrite Y cae Cuerzo De satélites Sedimentos De nuestro suelo Brota un olor A incienso A palo santo Cusco empieza A girar despacio La develación La santa imagen Que atacamos Nos da una esperanza El Inca Y con él El aquelarre Muy lindo Este relato Mientras iba Escuchando Que no hay Manera De que el discurso Político El discurso A veces Militante Que no incluye La poesía Pueda Describirnos Los que son Cada una De estas regiones Yo no sé Si vos Estuviste En Salta O en Jujuy Romina Con Romina Funes Estamos hoy José Mugnik Está de vacaciones Y nos dejó Por suerte A una compañera Romina Funes Poeta Que ha traído Poemas Que describen La realidad De lo que se vive En esos lugares Cuando uno Empieza a acercarse A la cordillera Y al norte Se da cuenta Lo que es Latinoamérica Mientras está acá Aunque podamos En el Gran Buenos Aires Tener muchos amigos Y compañeros Latinoamericanos De todos los colores Este Y de todas las estaturas Y de todas las voces La tierra Uno la empieza A vivir Y a sentir allá Por lo menos Esta es la experiencia Que yo he tenido Por eso Al escuchar Estos poemas Lo que uno Se siente Y conecta Es con esa Con esa cuestión Que es De reflexión Que es un pensamiento Más lento No sé Así lo siento yo Romina Sí Sí He visitado Me he casado Muy joven En Tucumán Así que El norte Lo conozco Y lo amo Yo quería Antes que nos quedemos Sin tiempo Néstor Si te parece bien Quería Traer A una poeta Jujeña Que fue Desaparecida En la última Dictadura militar Si te parece bien Sí Sí Dale Dale Me gustaría Que leyéramos Algunos de sus poemas Ella es Alcira Fidalgo Nació en el 49 Fue detenida Y fue detenida Y torturada Desaparecida El 4 Bueno Desaparecida El 4 de diciembre Del 77 Que La Fue secuestrada Acá en Buenos Aires Y la llevaron A la escuela de mecánica De la armada Donde fue vista Donde fue vista Por última vez En febrero del 78 Y sabes que La publicó José Luis Mangieri De Tierra firme Que fue quien Publicó a Gelman En sus comienzos Y el libro De ella Que tenemos Se llama Oficio de Aurora Es un libro Tan bello Pensando en una poeta Que Tenía 28 años Cuando la desaparecieron Con una sensibilidad Muy Muy Delicada Exquisita Diría Así que No sé Tenemos algunos poemas De ella ¿No? Para compartir Sí, sí Que vos me pediste Que lo grabara Pero es la última vez Que lo hago La próxima vez Traigamos Como hiciste hoy Más poeta Lo hice a pedido Nomás Pongámoslo Tu voz También Suma Así compartimos Yo que creí Ser fuerte Me vi llorar Sobre mis versos Y fui sabia Cayendo lentamente Y las raíces Se ablandaron Saliendo de la tierra Dejé de ser árbol poderoso Doblándome A la tierra milenaria Y en la selva gigantesca Fui brisna quebradiza Yo fui Yo fui Yo era Hay algún otro más Por ahí Elegir soledad Para que te sacuda El viento Elegir viento Para ser polvo Y ser ceniza Elegir polvo Ceniza Elegir agua Agua de lluvia Hacer estatuas En los parques Y acunar En los brazos Un silencio Hay ruido De motores De gritos Apagados Hay gente Sometida A la indefensa Ternura Del rebaño La sangre Está quemando Sus fronteras Porque hay un cerro Que me llama Hay una casa Abierta A los amigos Y un corazón En calma Hay tres rostros Que miran Desde lejos Y contemplan Asombrados Mi nostalgia ¿Qué tanto? Ya me jodieron Bastante Encadenaron Mis pájaros De viento Y no les dije Nada Salí A comprar Una manzana Pero estaba Prohibida Por su color O por ese asunto De Dan y Eva Quise estudiar Astronomía Y tampoco pude No fuera que los rusos Enseñaran marxismo Entre las nubes Quise danzar Los pensamientos Y me pusieron botas En los pies desnudos Siguen jodiendo Pero ahora Robamos por docenas Las manzanas Por las noches Por las noches En balcones Sin luces Brotan ojos Que estudian Los Sputniks Y mañana Cuando festejen No sé bien Qué fecha Solemne Verán Pasar Mis pájaros De viento Alcira Alcira Fidalgo Poeta Jugenia Desaparecida En la última Dictadura militar Muy fuerte Y la verdad Que conmueve Y emociona Vos decías Hace un ratito Romina Con Romina Funes Estamos hablando Que tenía 28 años Esta compañera Alcira Fidalgo Que es la autora De estos versos Que leímos Digo Y para mucha gente Que no conoce Muchos jóvenes Que no vivieron Y que por ahí Han leído Este Historias De la represión De los 70 Aquello que nos tocó Vivirlo Y sobrevivir A esa etapa La edad De los desaparecidos De los torturados Y secuestrados Era esa De 20 a 28 años Eran De entre 20 y 30 años Había gente De tener La desaparecida Más grande Pero piensen En eso Y piensen Que esa es Una etapa De la pasión De la entrega Y fueron No por nada Elegidos Para ser masacrados Romina Tu cierre Que tenemos Que ir Yéndonos Mi cierre Es agradecer Este espacio Para la poesía Saludar Y agradecerle A José A vos A toda la gente De la radio Me parece Que tenemos Que acompañar Escuchando Esta lucha De los pueblos Jujenios Y Que la poesía Tenga lugar También en la voz De una mujer Y trayendo Y trayendo al Cira En la voz De una mujer Desaparecida Jujenia Parece que Que no tengo Más Que agradecerte Profundamente No, no Muchísimas gracias A vos Y te convocamos Si podés El martes Que viene A la misma hora Acá en Radio Rebelde En salir por arriba Para seguir Con el tema Jujuy Con otros temas Que seguro Va a estar Jujuy Nosotros queremos Seguir todo El desarrollo Del tercer Malón de la paz Este Así que hoy Me parece Que el mejor Lanzamiento De acompañar Esa apertura Que hoy Están saliendo De allá De la quebrada De Humahuaca Hasta que se encuentren En Argentina Con nosotros Romina Muchísimas gracias Hasta la semana Que viene Gracias a ustedes Un abrazo muy fuerte